Música 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 Bueno, aquí vamos, suena la regla, la regla de Chiquillos, saludos a las producciones de ustedes Racha de estos hijos presentes esta noche con nosotros, disfrutando de un cantarifeo Un chato para ustedes, para todos los clientes y para la gente que está aquí disfrutando de su buen ambiente ¡Ánimo! Llegó el ritmo de banda, ¡Ánimo! Suena la regla de banda Chiquillos A bailar muchachos, a dar en pareja, si no traen eso, apenas lo que se dice Para toda la gente que nos pidiera que nos acompañe a nosotros, para hacer su tocaría Suena la regla de banda Chiquillos ¡Gracias! 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 Chiquillos